Che, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿cómo le va? Usted está en Mar del Plata y empieza a haber reuniones. Cuéntenos sobre qué temática. Usted pertenece, vamos a aclarar, ¿usted pertenece al sindicato de Amas de Casa? No, soy la secretaria de la Asociación Civil de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Rechorado de Mar del Plata. Muy bien, ahora estamos claros. Claro, claro. Cuéntenos qué va a haber por estas horas, cuándo y qué temática se va a tratar. El día de mañana, viernes 10 de marzo, el Ministerio convocó a Audiencia Pública para tratar el precio del gas en Boca de Pozo, que es el origen, ¿no?, donde comienza ya el transporte y la distribución del gas. Y esto se lo denomina PIB, por eso es la sigla que cuando nos inscribimos con las diferentes entidades, nos somos convocados para la audiencia para tratar el precio del PIB, que es el transporte y distribución del gas natural. Claro. Esta convocatoria es una nueva, nosotros estamos inscritas para hablar y, bueno, hablo en representación de lo que es el segmento de la Liga de Amas de Casa, a consumidores y usuarios de Mar del Plata, va al cárcel, va a chiquita y mecochea. Claro. Lo que voy a exponer es, bueno, el precio en dólar, para que la gente entienda, porque uno lo prepara para la exposición y lo prepara muy técnico, porque es lo que debe plantear en ese momento, ¿no? Pero para que la gente entienda es, cuando a partir del primero de abril empiecen a sacar las nuevas facturaciones desde las distribuidoras, en este caso Camus y Gastantiana, quien atiende Provincia de Buenos Aires y Mar del Plata, en este caso, las facturas van a llegar con un 50% de aumento, más del aumento que ya estamos pagando desde el 7 de octubre del año pasado, cuando todos los usuarios recordarán que el ministro anunció el 400 y el 500% de tope. Sí, sí. Por eso se acordará de esa conferencia de prensa y de ese anuncio. Exacto. Nosotros ya estamos pagando un aumento y ya a partir del primero de abril el ministerio tiene previsto otro aumento más y en octubre otro aumento más. Bien. Esto es lo que marca las resoluciones 29, 2.2 y demás que vamos a tratar mañana. Lo que acá hay que aclararle a la gente es que no pueden ir las paritarias, los salarios o pedir un 18, un 20% en paritarias y que las tarifas de servicios esenciales como el gas o la luz suban un 400, un 500 o un 300%. No lo podemos permitir. Hoy, en este 2017, estamos nuevamente ante un nuevo hecho de aumento que los deshabilitados para ir nuevamente a la justicia. Claro. Con una medida de amparo para poder frenarlo. No es de su intención. Nosotros somos conscientes y siempre lo decimos en todas las notas que nos convocan. Nosotros somos conscientes de que las tarifas estaban atrasadas, de que veníamos pagando precios irrisorios. También somos conscientes de que solventábamos y financiábamos a lo que estaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ellos pagaban 23, 24 pesos y nosotros por ahí pagábamos un poco más financiando cuando tenemos diferente clima que ellos. Lo que venimos a plantear es, la Corte Suprema de Justicia no frenó el aumento el año pasado, dijo no es razonable. Entonces, la Corte pide que de haber un aumento tiene que ser gradual, en forma paulativa y progresiva. Esto no se está cumpliendo. Claro. Y estamos trabajando en red con todas las entidades de Bariloche, Río Negro, Mendoza y la zona de influencia de Mar del Plata para anteponer una acción colectiva que abarque a todo el país y nos frene el aumento a nivel país. Claro. O sea, estamos trabajando bastante fuerte y mañana es nuestro único lugar y momento para realmente decirles a todos los que van a estar presentes que este aumento es irrazonable y es confiscatorio. Claro. Esto es la famosa audiencia pública, ¿verdad? Las famosas audiencias públicas que sabemos muy bien porque en una audiencia de luz un funcionario nos trató como de tontos a todos los que estábamos sentados ahí. Le digo a mis compañeros de las otras entidades, perdón, nos trató de ignorantes porque ellos se creen que nosotros no entendemos o que no sabemos de qué nos están hablando. Claro. Posiblemente sabemos más que ellos que son ingenieros porque nosotros hacemos una lectura de la realidad y la calcamos a diario. Si cuando viene la gente a nuestra entidad, a nuestras sedes, de la Liga de Arras de Casa y viene con una factura de 2.000 pesos hoy, quiere decir que en la próxima factura va a pagar alrededor de 5.000 pesos. Claro. Y esa persona es un laburante, un jubilado que no entra en tarifa social y que no lo va a poder pagar y que le van a cortar el servicio. Entonces, nosotros mañana vamos, sabemos que la audiencia pública la hacen para cumplir con un requisito legal, que se tienen que sentar ahí y escucharnos a todos los expositores, pero bueno, nosotros vamos con un único discurso que es que no nos aumenten en la forma en que dicen que nos van a aumentar el precio de gas y también vamos a pedir nuevamente, que ustedes estarán al tanto, por la famosa recategorización que tiene que ver con cambiar los umbrales de consumo. Nos dijeron el año pasado, sí, les vamos a dar la tarifa de Bahía Blanca. En números, la tarifa de Bahía Blanca no nos sirve. Entonces, fuimos a dos audiencias, el ministro estuvo presente, escuchó, tomaron notas, vieron, no nos carguen, porque la tarifa de Bahía Blanca no nos sirve. Nosotros pedimos desde el 2014 la tarifa de La Pampa, de la zona patagónica de nuestro país. Entonces, ahí sí el número nos cierra y hasta es posible pagarla con aumento. Mientras tanto, no. Así que mañana vamos a pelear un poquito ese tema en el buen sentido de la palabra. Usted decía recién, no nos cierra la tarifa de Bahía Blanca, si la de La Pampa. ¿Qué diferencia hay? Porque es lo que se considera zona fría. Hay un término que anda dando vuelta que nunca nos queda claro a los consumidores, en el fondo, ¿no? A los usuarios, claro. Mirá, acá hay un tema. La tarifa de Bahía Blanca, prácticamente, es la que nosotros estamos pagando ahora. Prácticamente. Con aumento, sin aumento, diferencia en centavos. Mientras que la tarifa de lo que es la parte de la Pampa Sur, de nuestro país, está pagando mucho menos. A nosotros ahora, ahora la Bahía Blanca está pagando 2,87 en la categoría R33 y 3,76 en la R34. No hay ninguna diferencia con lo que estamos pagando ahora. Claro. Y en la Pampa es... Bien ahorro. Y en la Pampa es significativamente menor. Sí. Mirá, yo tengo los cuadros, lo que pasa es que hay que mirarlos con lupa. Sí. El cuadro de la Pampa hoy en lo que tiene que ver con la tarifa R33 está pagando, ya te digo exactamente, para que la gente sepa por qué nosotros reclamamos la Pampa Sur. Claro. Está pagando 1,37. Upa. La mitad. Menos de la mitad. Claro. Claro. Por eso no nos quieren dar la tarifa esa. Y hay otro tema, que la gente lo debe saber. El gobierno, ¿qué dice? Vamos a sacar la quita de subsidios, vamos a sacar la quita de subsidios, pero, con excepción de los patagónicos, que hasta el 2021 van a mantener parte de los subsidios. ¿Qué y por qué? Los patagónicos sí y nosotros no. ¿Por qué no pueden extender esa medida para nosotros también hasta el 2021? Teniendo en cuenta que al estar viviendo pegados al mar, bueno, la influencia de los vientos del sur hacen que seamos un lugar frío, ¿no? Exactamente. Tenemos influencia de eventos marítimos que vienen de la corriente fría de Malvinas, como las aguas. Claro. Como las aguas de los honor. Es decir, son todos temas, digamos, muy técnicos, que por ahí la gente lo que quiere saber es cuánto va a pagar cuando llegue la factura a fin de mes. Ajá. También estamos viendo que en la factura, y mañana se los voy a hacer saber que los usuarios estamos al tanto de eso, nosotros en la factura pagamos varios cargos que la gente no sabe que ahí está el aumento en gas en Boca de Pozo. Claro. Entonces, queremos también que la empresa distribuida, la que en este caso es el Camus, trate de rever esa cuestión. Claro. Y hay varios temas que mañana plantearemos y directamente, también diciéndole al señor ministro que si él no quiere, no puede, no lo dejan, bueno, que dé un paso al costado, se lo hemos pedido varias veces por nota, lo hemos hecho saber, directamente cuando con el emisor, ya el diálogo está casi agotado, y bueno, habrá que cambiar el emisor para que podamos seguir dialogando. Claro. La última pregunta, Marisa. Hablando con el intendente local, en este caso Facundo López, nos había dicho que todo lo habían centralizado en ustedes porque ya venían con trabajo con ustedes desde el 2014 con el tema del gas, ¿no? Entonces, en la representación, en el caso de mañana de ustedes, también incorpora a Necochea en este pedido, ¿no? Sí, totalmente. Mañana me toca exponer, por Necochea, Balcance, Mar Chiquita, y lo que es la zona de influencia de Mar del Plata, que bueno, la Liga de Amas de Casas regional, es a nivel nacional, así que bueno, expondré también por todos nuestros socios y afiliados a la asociación, que vienen todos los días con reclamos, ¿no? Exacto. Es decir, la Liga de Amas de Casas lleva 35 años en Mar del Plata trabajando y es una entidad reconocida y que sabe que, ellos saben que cuando una representante de la Liga se para frente a un micrófono para defender los derechos de los usuarios y consumidores, lo hace con total firmeza y con total conocimiento de lo que estamos defendiendo, ¿no? Muy bien. Y te vuelvo a reiterar, no estamos en desacuerdo que se modifiquen los cuadros tarifarios, estamos en desacuerdo en la forma abusiva y confiscatoria y avasallante de nuestros derechos, como lo han hecho el año pasado. Vos fíjate que el año pasado nuestro país vivió una angustiosa situación, de noca, los usuarios no sabiendo si le cortaban el gas, no pudiéndolo pagar. Exacto. Fue terrible lo que nos hicieron pasar el año pasado. Y este es un año electoral. Bien. Así que, cuidado, es el octubre cuando haya quien poner el voto a las urnas. Exacto. Porque, si en seis meses, a los seis meses de gobierno aplicaron este tarifazo totalmente irrazonable. Yo no quiero pensar, si seguimos más adelante, bueno, no sé el camino a qué vamos, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a tratar mañana de venir con respuestas concretas y de ver, igual ellos tienen días para la revolución, para la audiencia, para ver si frenamos la tarifa de Bahía Blanca, los hacemos gasonar y bueno, y vemos qué pasa con el precio del gas en Boca de Puzo. Exacto. Le agradecemos esta comunicación, Marisa Sánchez, así que, cualquier cosa estamos a su disposición, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, quedamos a la hora para ver cómo salió todo allá en Buenos Aires. Muy bien. Muchísimas gracias y que la gente allá tenga un buen día. Buen día, buenos días. Hasta luego. Bueno, Liga de,